Que yo me muera, no voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo, no más los recuerdos quedan Si he muerto, voy a llevarme, Tomás un puño de tierra Yo tomo cuando yo quiero, no miento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas, que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta, al fin que también las dejo El día que yo me muera, no voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo, no más los recuerdos quedan Si he muerto, voy a llevarme, Tomás un puño de tierra Vamos a darle un aplauso a Paulino que se puso un poco nervioso Pero siempre así se ponen los cantantes, se ponen nerviosos de vez en cuando No, 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 nunca pasó Mira, así le dicen al cantante